Tú te ibas pero ya este día y otra noche más que fuiste mía ¿Y ahora qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa otra vez en la vida Tranquil que yo puedo pasar otra vez A veces me miras, ya no sé, sus ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir, la verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrado a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes que vas a hacer por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer por el resto de tu vida